Y vas a checar igual en tu celular Que comentar Buenas noches Buenas noches Estimados amigos y lectores de Progresoy.com El periódico del puerto Pues salimos nuevamente A dar un recorrido Aquí por Por el puerto de progreso Esta noche Pues en vísperas de la llegada Del huracán Delta Nada más estamos pasando unos apuros Aquí con las calles que se están reparando Aquí por la calle 29 Vamos a tratar ahorita De aproximarnos a la zona del malecón Hacer un recorrido para que ustedes puedan ver Ustedes que están en casa Que están ya resguardados Y para los que no se encuentran en progreso Que están aquí en Este En los que nos ven en otras Desde otras partes de De la república Y del extranjero Pero que también tienen algún tipo de Cercanía con este bello puerto de progreso Que pues al igual que Que comunidades de De varios municipios de la península Pues están igual a la espera de La llegada de este fenómeno Sí Están Están terribles las calles Efectivamente Aquí Nos comentan Pues La calle 29 Está en proceso de reparación Pero sí Está intransitable Y ahorita que pues mucha gente salió Precisamente a hacer compras de pánico A surtirse un poquito Para tener algo en casa Para estos días Que van a tener que estar Más que resguardados No sólo por el COVID Sino ahora por el mal tiempo Pues sí pasaron muchos apuros Muy bien Nos aproximamos aquí a la zona del malecón Que Como pudimos Hacer Mostrarles en la Tardecita Pues está totalmente inundada Esta Esta es la calle 21 Estábamos transitando aquí A espaldas de lo que era Flamingos Hoy Los mariscos de Chichí Aquí hay unos hotelitos por esta zona El parque de la paz Imagínense Si ya está inundado Cómo va a quedar Ahorita que vengan las Fuertes lluvias Ya no sólo el remanente De lo que fue Gama Que todavía nos están dejando Unas lluvias Que ya prácticamente Ya desapareció Y este Y ahorita pues ya Ya este Se van a comenzar a sentir El transcurso de esta noche Los efectos de De delta Aquí ya estamos En lo que Era el parque de la paz Próximamente Museo de De playa Aquí en la zona del malecón Vamos a la zona del parador En la zona del parador Gracias a todos los que están conectados En vivo y en directo En la señaleprocesoy.com Nos dice aquí Nuestro camarógrafo Tenemos más de Cuatrocientas personas Ya casi 500 personas conectadas Gracias a todos Ya llegamos a 500 Gracias a todos ustedes Espectadores Gracias a ustedes Que hacen posible Este Y pues por ustedes Salimos igual a A echar un poquito de De noticia por aquí Por la zona Pues para empezar Vemos que la zona del malecón Está a oscuras No sabemos si Si es por efectos De De las lluvias O los vientos Pero Aquí pueden ver Vamos a poner La iluminación Un poco más Más alta Aquí está el tema De Progreso El parador turístico El parador fotográfico Bueno Pues está todo oscuro Vamos a avanzar Estamos aquí Pues sí Malecón A oscuras Estimados amigos Así se encuentra El malecón En estos momentos Podemos incluso Trabajar Ahorita no hay lluvia Acaba de pasar La lluvia Hace un momento Estuvo Fuertísimo El aguacero En algunas partes Hubo unas pequeñas Llovinas En otros Llovinas En otros sectores Este Pasó la lluvia Hace unos momentos Y Así se encuentra El malecón De progreso En estos momentos Vamos a hacer una toma Aquí Lateral Del vehículo Este es lo que Es la famosa Playa Blue Flag De bandera azul Que pues ya Quedó llena De sargazo Con Pues con todo esto Que Los efectos De De gama Y ahorita Pues lo que se espera Que viene de delta Que Pues Ya hay muchas Interpretaciones Meteorólogos Este Dan Diferentes versiones Pero pues la gran mayoría Coincide En que este Huracán delta Pues es un Es un huracán Pues ellos dicen Compacto Porque en comparación Con otros grandes Huracanes Pues abarcaban Mucho más Este Muchos más kilómetros A la redonda En este caso Le llaman huracán Compacto Pero Pero muy poderoso Ya Ya algunos Incluso lo comparan Casi casi Como Gilberto Todavía no llega A la categoría 5 Bueno Hasta ahorita Hasta hoy Hasta esta noche Estamos rayando Casi en las 8 De la noche Porque Pues como ustedes Vieron en el transcurso De De unas horas En la mañana Este huracán Pasó de categoría Este 2 A 4 Cosa que pues Nos sorprendió A todos Por el hecho De que pues Está yendo Muy 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 rápido Y se Y se fortalece Igual De la misma manera Muy rápido Pues aquí estamos En la zona Del malecón Hay algunos Paseantes Todavía Por aquí Gracias a todos Los que están Conectados En la señal De progreso Hoy.com Agradecemos Sus comentarios También Para Si tienen Algún tema Que deseen Que nos acerquemos A acechar Que igual No nos vayamos A hundir Verá Por allá Pero Definitivamente Hay 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 muchos Problemas De calles Con Con inundaciones Todavía hoy Recibíamos muchos Mensajes Estábamos recibiendo Peticiones Que las hicimos Las canalizamos En cuanto a calles Con problemas Que igual El ayuntamiento Rápidamente Focalizó Y atendió Pero desgraciadamente Son muchas Las calles Que están Pues Llenas de agua Eso Que ni que Aquí podemos Observar Ya varios Hoteles Establecimientos Aquí vamos A hacer una Pequeña toma Para que vean El hotel El hotel Domani El hotel Domani Que se encuentra Aquí en la avenida El malecón Ya tomó Sus previsiones Al menos En la parte Inferior Lo que viene Siendo la planta Baja Ya Colocaron Pues este Paños De triplay Para proteger Sus puertas Y sus ventanas De cristal Esto Como les informamos En el transcurso De la tarde Pues Fue algo Que Que transmitimos En vivo También La gente La gente Este Los trabajadores Estuvieron aquí Esta tarde Tapizando Sus ventanas Hay locales Como este Que pues No han tomado Esa previsión Hasta ahorita No tienen Ninguna madera Y nada Están Están las banderas Aquí Por ejemplo Este restaurante Craftster También Craftster Ya igual Realizó Ya tapizó Sus Sus ventanas Este popular Restaurante En el puerto En el puerto De progreso Ya igual Tapizó Sus ventanas Sus puertas Pues Como una medida De De prevención Pues por lo que Está anticipado Lo que está Pronosticado Y escuchamos Y escuchamos Por ahí Todavía hay gente Que está Trabajando Vamos a acercarnos Aquí estamos En el hotel Playa Linda Aquí en el puerto Estamos en el Malecón De progreso Todavía hay Trabajadores Dándole aquí Protegiendo Ventanas Puertas Estos Están Tapizando Aquí Lo que viene Siendo El Subway El restaurante Subway Aquí en progreso También Están Realizando Los trabajos Para que Protejan Sus instalaciones Aquí igual Cerraron Los accesos Por este hotel Aquí el Oxxo Pues aparentemente Sigue trabajando Con normalidad Nada más Que ya A puerta Cerrada El Oxxo Miren El Oxxo Colocó Sacos De arena Sacos De arena Junto a la Puerta Al menos En la parte De abajo Tal vez Para evitar La entrada De agua Cuando haya La creciente Aquí en la zona Del Malecón Y así podemos Ver varios Negocios Y establecimientos Que han tomado Medidas De prevención Ante lo que Va a ser El paso De Gama Por la península De Yucatán Pues Ustedes ya escucharon Los pronósticos Lo que está previsto Es de que este huracán Impacte En Quintana Roo Y pues va a atravesar La península Pasando Según comentan Sobre Tisimim Y pues va a salir En un punto De la costa norte De aquí De Yucatán Pero definitivamente Pues todo lo que Lo que trae Este fenómeno De lluvias Fuertes Vientos Pues afecta A más municipios A la redonda Y pues aunque Hasta ahorita Estamos Este Con una alerta Amarilla Como otros municipios A diferencia De los del oriente Que están en alerta Naranja Este No deja de ser Una preocupación Para todos ¿Verdad? Este tema De pues las Pues bueno Los proveceños Ya Ya hemos vivido Varios huracanes Y pues En ese sentido La cultura De la prevención Está presente En todos nosotros No solo los proveceños Los yucatecos En general Y todos los que vienen De la península Estamos aquí Por la zona Del mercado municipal Ya Las farmacias Continúan Abiertas Que como informó El gobernador Mauricio Vila Esta Esta tarde Este son los únicos Negocios que van a continuar Abiertos hasta las 10 de la noche Aquí vemos que todavía Está funcionando Una de las farmacias Aquí en la cuadra Siguiente Hay Otras más Son Establecimientos Que siguen Funcionando Pero la gran mayoría Ya está Está cerrado La gran mayoría De los establecimientos No esenciales No están Funcionando Ya como medida De prevención Ante la llegada De Delta Aquí igual Pues esta farmacia Ya se cerró Aparentemente Esta farmacia Del bazar Ya está cerrada Mire hay un negocio Por allá Que no ha cerrado Ese negocio De venta De venta De tacos No ha cerrado Sus puertas Está funcionando No ha hecho Caso Al A la disposición Del Del gobierno De cerrar Agradecemos A todos Más de 700 Personas Que están Conectadas En vivo Y en directo En la señal De profesor El periódico Del puerto Seguimos aquí En recorrido Hay algunas farmacias Vemos otras farmacias Del centro Ya los supermercados Super Willis Podega Horrera Soriana Ya se encuentran Cerrados Solamente Como les insistimos Farmacias Y algunos negocios Estamos viendo Igual que hay una pizzería Que está funcionando No No ha hecho Tampoco caso A las recomendaciones Oficiales Continuó Operando Igual esos establecimientos Esta veterinaria Sigue funcionando Pese a la disposición Oficial De cerrar Como una medida De prevención Y pues Aquí continúan Vamos a ver Algunas Continúan Algunas unidades Ahorita vamos a dar La vuelta al parque Según Ya se enviaron Camiones A las comisarías En caso De desalojo Hay elementos De la policía Estatal En vigilancia Aquí en el centro De la ciudad Vamos a acercarnos Aquí al palacio Municipal Para que observen Al lado del palacio Municipal Está activo Un refugio Temporal Vamos a acercarnos Pues prácticamente El centro El centro de progreso Está desierto Los Los progreseños Pues están Acatando las medidas Ya están preparados Por cualquier cosa Que suceda Aquí está Aquí está el palacio Municipal Ya tenemos Está iluminado Y algunas unidades Y algunas unidades En la tardecita Todavía había Bastantes Bastantes Camiones Estacionados Habían más de 20 Unidades Ahorita Pues son Son menos Las unidades Que están aquí En la zona Entendemos Que ya enviaron Camiones A las comisarías En caso Necesario Aquí pueden Observar Nos encontramos Transmitiendo En vivo Y en directo Aquí en el puerto El progreso Agradecemos A todos Más de 900 923 Personas Que están Conectadas En estos momentos Estamos realizando Los que se están Conectando Les comentamos Estamos realizando Un recorrido Un pequeño Recorrido Pues para que vean Pues como se encuentra El progreso Esta noche Previo al impacto De delta En la península Y que pues esperan Fuertes lluvias Más lluvias Verá Hace un momento Cayó una fuerte lluvia Y pues ahorita Pues se va A continuar sintiendo El efecto Ahora Del huracán Delta Gasolineras Todavía siguen Funcionando Aquí vemos Está abierto Todavía un Dunosusa Está abierto Un dunosusa A diferencia De los demás Que están Cerrados Estos Oxos Igual Ya están funcionando Pero puerta Cerrada Volvemos Aquí Por la zona Esta es la zona De La calle 80 Que está muy Mala También Algunas partes De aquí Están en reparación Pero La gran mayoría Están inundadas Están inundadas Toda esta zona Este es el Estamos aquí Junto al sistema Agua potable Es map up En progreso Todo Cubierto de agua Las lluvias Las lluvias Pues no han parado Prácticamente Gama trajo Mucha Mucha lluvia Y vientos Y Y ahorita pues Vamos a recibir Otra dosis De eso Y posible Más Posiblemente Más Más Con mayor Intensidad Gasolinera Es acá La gente En la terrecita Estuvo cargando Gasolina El supermercado El Soriana El Soriana Nos decía Una Una vecina Aquí de progreso Primera vez Que veo el Soriana Lleno Porque pues El Soriana Es un súper Pequeñito Ustedes Que pues Todos los que vivimos Aquí en progreso Saben que Pues Está surtidito Pero pues Por lo general No está lleno Siempre hay Hay Pocas personas Y uno puede realizar Sus compras Con mucha tranquilidad Pero hoy Si usted fue al Soriana Hoy en la tarde Me lo podrá Corroborar Estaba Llenísimo A reventar Es más Todos los espacios De estacionamiento Estaban ocupados Y hasta Y hasta lo que no era Espacio de estacionamiento Lo que era para La vialidad De los coches En su pequeño Estacionamiento Estaba lleno Y el ahorrera Pues ni que decir El ahorrera Ese si Siempre está lleno Creo que es el El súper Favorito De aquí De los progeseños Al menos Pues el más surtido Porque pues Es más grande Y tiene más cosas Y estaba a reventar Estaba a reventar En la tardecita Hicimos el recorrido Ahorita vamos a acercarnos Aparentemente Pues sigue abierto Fíjense Siguen abiertos Nos habían dicho Que estaban cerrados Pero no Fíjense Estos continuaron Hasta las 10 Van a poder Atender Por favor Revise Hay un cortocincuento De un cable enterrado En el parque Fovista En la 31A Ahí está Léelo A ver Vamos a leer Vamos a leer Un reporte ciudadano A ver Lé tal cual Quien nos los comenta Para que lo escuchen Las autoridades Mil Vázquez Por favor Avise que está Haciendo cortocircuito Cable enterrado En el parque Foviste De la 31A Por 142 Ahí está Atención ahí A las autoridades Si es que Nos escuchan O les Les etiquetan Esta Esta publicación Para que atiendan Esta queja Un cable Que está haciendo Cortocircuito En un parque Pues puede ser Definitivamente Un riesgo Para cualquiera Que pase por ahí Y pues para los niños Si es que Llegan a Asomarse por el parque Ahorita con las condiciones Pues es un poco difícil Verdad Pero Pero es algo Que hay que atender Verdad Pues aquí Los supermercados Siguen Todavía tienen Algo de gente Están atendiendo A los clientes Aquí en el puerto Vemos otra farmacia Que continúa Abierta Calles Calles Y más calles Encharcadas El día de hoy Pues este Como informamos Ustedes lo habrán visto Por allá El ayuntamiento Atendió Varias Varias solicitudes De gente Que Que pues estaban Con sus calles Inundadas Y fue Fueron Los empleados Del ayuntamiento Hicieron trabajos De desasolvo Y todo Y bastante Bastante Se logró Desaguar Algunos sectores Hay otros Que definitivamente Están terribles Y que Pues Está un poco Complicado El tema Y ahorita Pues Lo van a padecer Más Con estas Lluvias Fuertes Que se esperan Otra vez Agradecemos A todos Los que están Conectados En vivo Y en directo Gracias a todos Los que están Conectados En vivo Y en directo Aquí en la señal De proguesoy.com Seguimos este recorrido Por el centro de la ciudad Hay varios negocios Este Hay varios negocios De comida Allá Atención A A las autoridades Municipales Pues parece ser Que no No les llegó El aviso oficial De que pues Tienen que proteger A sus trabajadores A su personal Están Están funcionando Hay varios Changarritos Ambulantes Acabamos de ver Por todo este sector Están Están abiertos Creo que Todavía no están Enterados De que va a llegar El huracán Y de que se esperan Muchos vientos Muchas lluvias Que están Muy felices En las 39 Por 76 O 78 Bueno Es lo que comentábamos Ahorita El tema de las calles Están Definitivamente Hay muchas calles Están para llorar También es cierto Que pues hay muchas calles Que se están arreglando Ahorita vamos a tratar De acercarnos Por allá Hay muchas calles Que están para llorar Y hay calles Que están siendo Atendidas Definitivamente Comenzó ahorita La llovizna Nuevamente Allá si les vamos A pedir que Nos entiendan Nada más Por la cuestión De la De la imagen Pues vamos a estar Usando un poquito El parabrisas Para retirar Para retirar Y limpiar Los cristales Continuamos aquí El recorrido Vámonos un poquito Aquí A la zona poniente A la zona poniente Vamos a Acercarnos Vamos a tratar De acercarnos Aquí al malecón Internacional A ver Igual Está Está inundado En varios sectores Las luces están Parpallando Las luces Parpallando Sí, sí, sí La iluminación De aquí De Ya los albergues Aquí podemos ver En Los salones De la Candelaria Ruspatrón Que es una primaria Que está al lado Del palacio municipal Pues están Tienen Tienen familias Tienen gente El reporte Durante el paso De Gama Fue que Habían unas Treinta personas Ahí Treinta personas Que fueron evacuadas De diferentes Partes del puerto Y se encuentran Actualmente Aquí En el Se encuentran Actualmente Aquí En esta escuela Que tengamos Cuidado Muchas gracias Muchas gracias A todos Ya nos acercamos Que por favor Reporte otra vez Lo del parque Ya lo comentamos Ya lo comentamos El tema Del Del corto Circuito Que hay aquí En el parque De acuerdo Con el reporte Que nos están Pasando Por uno De los lectores Hacemos El llamado A las autoridades Para que Para que Lo atiendan Lo tengan En cuenta Y se evite Se evite Algún accidente Por allá El que nos los reportó Si tiene alguna Imagen O si nos puede Incluso compartir En un mensaje Whatsapp La ubicación Para Para poder Igual enviárselo A las autoridades Y hacerles La petición De manera Más directa Para poder Atenderla Vamos a ver Si nos podemos Acercar por aquí Vamos a la altura Del parque Morelos Pues si Está Lleno de agua Está lleno de agua No sé Si se alcanza A ver algo No sé Si está No sé si alcanzan A ver El malecón Internacional Está Lleno de agua Muy bien Pues este es el malecón Internacional Vamos a tratar de Vamos a avanzar Por aquí Pegaditos Está todo lleno De agua Nada más Para que ustedes Puedan Apreciar Toda la zona Está cubierta Las lluvias Pues no han parado Y No sé si logran Ver O alcanzan A ver Creo No es mucho No es mucho Lo que La visibilidad Porque definitivamente Igual Está a oscuras Ahí nos estamos Yendo por aquí Yendo por aquí Así se encuentra el Malecón Internacional. Todos estos accesos están llenos de agua. Las lluvias pues no han dejado verano. Aquí nos estamos hundiendo un poquito más. Pues la caseta policiaca. Vamos a hacerles una toma por aquí. Para que aquí donde hay un poquito más de luz. Vamos a mostrarles. Aquí estamos en lo que es el Malecón Internacional. Así se encuentra. En estos momentos estamos a la altura de la caseta. Lo que es la caseta de policía que pues está abandonada. Realmente pues no tiene caso, ¿verdad? Que haya policías ahorita ahí. Están rodeados de agua. Así se encuentra. Todo lleno de agua. Ahora sí podemos decir que el Malecón Internacional. Pues está en mejores condiciones que aquí. Aquí. Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien, pues vamos a continuar. El teléfono del huracán. Todas las peticiones ciudadanas. Háganlas llegar de manera directa. Les recordamos el teléfono de ProgresoHoy.com. 99, 91, 50, 15, 47. A ese número pueden dirigirse. Enviar sus quejas ciudadanas. Vamos a ver. Vamos a ver. El mismo camino. Agradecemos a todos los que compartieron esta transmisión. Los que nos han estado viendo en vivo y en directo. Informando para ustedes aquí. Pues de cómo se encuentra ahorita el Puerto de Progreso. Tras las lluvias de Gama. Y pues en espera de lo que se avecina con Delta. Aquí recorriendo un sector del Malecón Internacional. Aquí, de hecho, esto está lleno de palmeras. Son parte de esas, las que están colocando en este nuevo parque. Que se va a construir aquí en esta zona de playa. Seguimos el recorrido. Estamos aquí por la zona del parque Morelos. Definitivamente, pues hay muchas, hay muchas calles. Muchas calles que se encuentran inundadas. Les recordamos a todos que pues tomen sus previsiones. Hagan caso a los avisos de las autoridades. Prepárense. Como dicen por ahí, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, hay que tomar las medidas de previsión ante estos fenómenos naturales. Que no sabemos. Por ahora, Progreso aparece fuera del, de la zona de impacto prácticamente. Fuera de la trayectoria del ojo. Pero pues, como dicen los, los meteorólogos. Las condiciones pueden cambiar. Pueden variar en cuestión de horas. Pueden variar. Una vez que toque tierra, puede cambiar un poco su trayectoria. Y pues, eso es lo que podría. Pues, hacer de que quedemos dentro de la zona de mayor afectación. Ojalá y no sea así, ¿verdad? Pero, todo es posible. Seguimos por aquí. Ya la gran mayoría de la gente está en casita. Recordemos, hoy lo reiteró el gobernador, Mauricio Vila. De que, pues, no hay que olvidar. Viene el huracán, sí es cierto. Pero, hay que mantener las medidas de higiene. La sana distancia. El uso de cubrebocas. Es algo que no hay que olvidar. Ahorita que, si fueron a hacer compras de pánico. Pues, ojalá ya hayan cumplido. No hayan olvidado esos detalles. Porque la pandemia continúa. Y desgraciadamente, pues, ahorita. Nos toca vivir. Esta situación que. Que, también lo reportaban los motorólogos. Era un fenómeno que desde. Hace 17 años. No se presentaba un huracán de esta magnitud. Y, al menos de. Con una evolución tan rápida como este. Que ha crecido. A una velocidad. Muy, muy notable. Por, por la situación. Apenas en la mañana. Anoche, ¿no? Apenas anoche, categoría 1, ¿no? Y hoy en la mañana. 2. Y al ratito. 3. Y al otro ratito. Ya estábamos en la 4. En la categoría 4. Y. Y pues, los reportes dicen que pues. Se sigue fortaleciendo. Hasta cuando iniciamos la transmisión. Estaban. Con vientos sostenidos. De 230 kilómetros por hora. Ahorita pues. No lo hemos actualizado. Pero. En eso andaba. Un huracán muy poderoso. Ya lo. Lo andan comparando con Gilberto. En caso de que llegue a la categoría 5. Aunque es un huracán obviamente más. Como dicen. Más compacto. Pero. Pero muy. Poderoso y destructivo. Aquí las casetas de policía. La caseta de policía. Aquí en la avenida Yucalpetén. Está. Al pendiente. Ahí están los elementos. Ahí. Nos dirigimos aquí a la zona de Yucalpetén. Hacer una pasada muy rápida. Para que ustedes puedan observar. Como está. Esta zona del puerto. Estamos en la avenida Yucalpetén. Ya este. Igual. Conocida por muchos como avenida Líbano. Algo no muy grato. Para algunas personas. Pero bueno. Ahí está el letrero. Allá también. Pero. Así es. Aquí estamos. Este. La gente. Está en sus casas. Varias calles laterales. Inundadas también. O sea. Este es un común denominador. Realmente eso. No. No. Pues. Ya para progreso. Es algo que. Desgraciadamente. Todos padecemos. Todos padecemos. Y continuamos. Estamos llegando aquí. Al puerto de abrigo. De Yucalpetén. Ya la barcada. Pues está. Está en el puerto. Obviamente. Desde que fue. Este. El tema de. De gama. Pues la. Los barcos regresaron. Muchos estuvieron. Capeando el mal tiempo. En alta mar. Varios videos. Por ahí. De los propios pescadores. Que compartieron. Definitivamente. Un trabajo. Sumamente riesgoso. Este. Pero pues. Así se gana la vida. Estas personas. Los hombres de mar. De los hombres de mar. Del puerto de progreso. Ahorita están. En casa. En resguardo. En el estado. De Quintana Roo. Hace. Varios minutos. El gobernador. Carlos Joaquín. Dio. Un avance. Una actualización. Informativa. De la situación. Ellos se encuentran. En alerta roja. Ahí. Es donde va a impactar. De manera directa. Este. Huracán. Categoría 4. Hasta ahorita. Y fortaleciéndose. Ya estamos aquí. En Yucalpetén. Y el gobernador. Ya. Ya lo había informado. Horas antes. En Quintana Roo. Ya implementaron. La ley seca. Cosa que aquí. Pues apenas. La levantaron. Hace poco. Pero. Igual. No. No dudo que sea. Una medida. Que estén pensando. También. Por este tema. De. De. De la contingencia. Ya no sanitaria. Sino climática. En Quintana Roo. Hay ley seca. Ya se suspendieron. Todas las actividades. Las clases. Al igual que acá. Y los aeropuertos. Dejaron de funcionar. Desde las 5 de la tarde. Que se realizó. El último vuelo. Ya para que ellos. Igual puedan tomar sus precauciones. Ahí en el estado de Quintana Roo. Aquí estamos junto al monumento. A los. Al personal médico. Junto a la unidad. De la Secretaría de Marina. La unidad habitacional. De la Secretaría de Marina. Juzgados. Ministerio Público. Policía Municipal. Y Centro de Salud. También. Todo lleno de agua. Por la zona. Hace poco. Igual con. Con las lluvias. Que generó. La tormenta tropical. Cristóbal. Toda esta zona. Igual. Cubierta. Totalmente. De agua. Vamos a tratar. De pasar por aquí. Vamos a pasar. Lento. Vamos a pasar lento. Muy bien. Estamos recibiendo información. En estos momentos. Para el que nos estaba. Reportando el tema. El parque. Nos está informando. El director. De servicios públicos. Karim Deep. Karim Deep López. Titular de servicios públicos. Que es el que se encarga. Por el real. De esos temas. Realmente. Es un todólogo. Porque. En el ayuntamiento. Realiza una labor. Titánica. Digo. Es casi. Casi. Es un super director. Hace muchos. Atiende. Muchas situaciones. Y entre ellas. Nos está comentando. Aquí nos acaba. De enviar un mensaje. Nos está comentando. Que el tema del parque. Ya lo tienen en cuenta. Y se va. A atender. Gracias al reporte. Que nos enviaron. Ya lo están tomando en cuenta. El tema del parque. Del fobiste. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a pasar sobre el puente. Y. Igual nos comentan. El tema de. Por qué está apagado el malecón. Nos están informando. Que es parte de los trabajos. Que se realizan. En la obra de. Del museo. La constructora solicitó. Por allá. Apoyo. Para. Mantener. El switch abajo. Porque se están trabajando. Con. Unos registros. Subterráneos. Además. Nos está. Señalando. Que por temas de seguridad. Igual. Se va a mantener así. Durante los trabajos. Por el tema. De los registros. Subterráneos. Y los trabajos. Que se realizan. En el museo. Ahí está ya. La. La pronta. Respuesta. Del director. De servicios públicos. Del ayuntamiento. De progreso. Karim. Díl López. Agradecemos. Su mensaje. Agradecemos. También. El comentario. De. Pues. Del lector. Que amablemente. Nos hizo. Esa observación. Ya está. En cuenta. Para ser. Atendido. Nada más. Subimos aquí. El puente. De Yucalpetén. Vamos a tratar. A ver. Tratar. De hacerles una toma. Desde aquí. De la parte de arriba. Vamos a ver si. Cómo está la zona de marinas. Desde arriba. La zona de marinas. que bonita vista que bonita vista que les estamos compartiendo aquí desde el puente de Yucalpetem varias embarcaciones los puertos se encuentran cerrados a la navegación definitivamente Capitán y el puerto pues ordenó el cierre de los puertos por las condiciones climáticas la embarcada se encuentra en casa en el puerto también en el puerto ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues aquí fue el paso aquí por el puente de Yucalpetén, pues esta es la zona industrial, todavía hay circulación de vehículos por aquí, hay algo de actividad. Y pues les reiteramos ya el tema que nos reportaron del parque, no sé si por allá hay alguna otra solicitud, alguna queja ciudadana. Les agradecemos que la envíen, que la reporten, la envíen por inbox o por whatsapp o por telegram también, por ahí nos pueden encontrar como progreso hoy. En telegram también tenemos un canal de difusión de noticias al que se pueden agregar. Los supermercados están abiertos, hace un momento pasamos por ahí, los supermercados se encuentran abiertos. Hasta las 10 de la noche según lo que está autorizado, aunque pues ya es tema de cada empresa el horario que determinen. Hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche van a cerrar esos supermercados. Para el que todavía no ha hecho sus compras de última hora, para que considere todavía tiene oportunidad de acercarse a la zona. Estamos aquí en la zona de Yucalpetén, como parte de este recorrido. Estamos aquí en la zona de Yucalpetén, como parte de este recorrido. Aquí hay una ambulancia de traslado. Es la Cruz Roja Mexicana. Estamos aquí en la Glorieta de Chelem Muy bien, pues ya vamos de regreso Ya vamos de regreso Es un recorrido breve que realizamos Esperamos que no se ponga tan complicada la situación Aquí en el Puerto Progreso Y esperamos que igual en los demás municipios Sea lo menos Lo menos posible, verdad Para nuestros hermanos y amigos Que se encuentran en otros municipios Muy bien Pues ya regresamos Regresamos ya Al puerto No nos acercamos a Chelem Porque igual entendemos que tienen Un filtro sanitario por ahí No sabemos todavía si está activo o no Pero pues Por el tema del coronavirus Mejor Pues no hay motivo, verdad De ir Estamos enterados que por ahí también Se están realizando Al igual que todas las comisarías Diversas labores Pues para Colaborar con las autoridades Por lo del El impacto del huracán De las lluvias que van a llegar El envío de gente A A los albergues Gente que se encuentran en zonas Bajas o zonas de riesgo El vuelo de gente Que se encuentran en zonas Centres Todas Tres Se encuentra en zonas Tres Y pues este fue el reporte Este reporte nocturno que les compartimos Agradecemos a todos De verdad agradecemos a todos los que se Conectaron esta noche Y pues conforme Esto evolucione pues También saldremos A reportarles Les reiteramos Seguir las indicaciones De las autoridades Los avisos oficiales Tengan en cuenta todo eso Preparen lo básico Una lámpara Alimentos perecederos No perecederos perdón Alimentos no perecederos para que Puedan tener unos 3-4 días De alimentos En caso de que pues De que no se pueda salir Que tengan preparado Estén preparados Porque como Les decíamos El pronóstico Hasta ahora Tiene progreso Fuera de su trayectoria Pero pues Este fenómeno Es impredecible Prácticamente Vamos a continuar De aquí al Centro de la ciudad Para que igual observen Como se encuentran Como se encuentra Toda la zona El área de marinas Pues ya Solamente están Los Los vigilantes Muchos Ya tienen Sus embarcaciones En resguardo Otra situación Que se vio Esta tarde Bueno Desde ayer La mañana de hoy Parte de la tarde Muchos Muchas Muchas personas Que tienen Los famosos Estos paneles Solares Tienen paneles Solares En sus techos Todos se apuraron A quitar Sus paneles Porque Si esto Impacta Con Con más fuerza Pues se van a quedar Sin paneles Prácticamente Se van a quedar Sin Sin paneles Y pues Subieron a sus techos Para quitarlos Apresuradamente Aquí todavía Un dono susa Sigue funcionando Aquí En Yucalpetem Calles Llenas De agua Definitivamente Estas lluvias Han Dado al traste A todo el puerto A todo el puerto aquí estamos por la zona de la caleta ahí adelante continúa una ambulancia de la Cruz Roja rumbo a Progreso la zona de la caleta a ver nos están informando nos están informando ya la cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento está en la zona del Fobiste el vecino que nos lo reporta que nos confirme por favor nos están informando que se atendió o se está atendiendo en la zona del Fobiste este reporte vamos a tratar de ponerle la imagen para la imagen que nos comparten de que ya se está atendiendo esta petición ciudadana gracias al ciudadano que nos los facilitó aquí está la LED con la estrellita además foto Pero no, tal vez no les vamos a poder compartir la foto ahorita, pero Debe aparecer Pues estamos aquí en el libramiento de Yucalpetén Ya de regreso al puerto de Progresa Ya cierra, close Si descarga la foto, la puedes poner Ya de regreso aquí al puerto de Progreso Y pues estaremos pendientes, estaremos pendientes de todos estos Pues del avance de este fenómeno natural Y pues cualquier información de importancia Estén pendientes de los avisos oficiales, de las redes De lo que está sucediendo Estén pendientes de los avisos oficiales Y de favor, tomen sus precauciones Tomen sus precauciones Agradecemos a todos Los que se conectaron en vivo y en directo A la señora de ProgresoHoy.com Ya vamos a dar por concluida la transmisión Y estén pendientes Seguiremos informando Informando para ti ProgresoHoy.com A la señora de ProgresoHoy.com A la señora de ProgresoHoy.com A la señora de ProgresoHoy.com